Estamos acá con una señora que pasaba acá por la Plaza de Bolívar, va rumbo al trabajo. ¿Su nombre cuál es? Elsa Julio. Doña Elsa, ¿usted qué hace? Trabajo en un restaurante por hora y bueno, ahí ganándome la vida para darle a mis hijos lo que necesitan, gracias a Dios. Pero sí estoy de acuerdo con la reforma y que se haga lo justo para nosotros los pobres. ¿Cuáles reformas? ¿Qué quiere que se reforme? La pensional que nos beneficia también a nosotros como de bajo recurso, estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo Petro, porque me la paso viendo los videos de él y estoy de acuerdo con todo lo que él hace, aunque muchos no quieren que él esté en la presidencia, pero sí está haciendo lo mejor, lo perfecto, creería yo, por lo que veo. ¿Y va a salir a marchar este primero de mayo? Pues yo no creería, pero mi hijo y mi esposo sí creo que sí van a salir. ¿Tradicionalmente salen ellos? Mi esposo todos los años sale primero de mayo a marchar. ¿Y salen a marchar por qué? Defendiendo lo suyo. ¿Sí? ¿Y quién es? Por ejemplo, mi esposo le quitaron una pensión, que es la de junio, y él está peleando por eso. Ya, sí. Es decir, luchan porque las reformas sociales sean una realidad en Colombia. Exacto, claro, así es. ¿Y quiénes no quieren que haya reforma social? Para usted, ¿qué cree? Los ricos son los que no quieren que se haga eso, porque a ellos no les conviene. Por lo que tienen que, ahora están pagando impuestos y claro, eso tiene que pasar, porque si no nosotros los pobres, ¿cómo vivimos? ¿Y usted a cuánto hace que está en Bogotá? ¿De dónde viene? Yo vengo de Cartagena, tengo siete años hasta acá en Bogotá, gracias a Dios, me ha ido bien, no me puedo, no puedo negarlo, pero me ha ido bien acá en Bogotá, mientras allá en el pueblo, porque exactamente cartagenera no soy, soy de un pueblito a 45 minutos de Cartagena. ¿Cuál es el pueblito? Gambote Bolívar, donde la gente, estamos mal económicamente porque vivimos de la pesca. ¿Y usted aquí en Bogotá, en qué trabaja? En un restaurante, aquí en...